El mejor de la galaxia ¡Ey, niño! Voy a reunir un equipo ¿Entrás? Eso sí Tal vez sea la única persona Que sabe Quién eres en realidad Sí que soy ¿Están listos? Creí que estábamos en aprietos Pero ya pasó Estamos bien ¿Estás después de algo? ¿Estás algo? ¿Es esclarece? ¿Eso es dinero? ¿Es algo más? ¡Suscríbete! He's the best smuggler around I heard a story about you. I was wondering if it's true everything you've heard about me It's true L3 let's go with a mean man's face with these guns If you come with us you're in this life for good might wanna buckle up, baby Let me give you some advice Assume everyone will betray you And you will never be disappointed I got a really good feeling about this